El partido de los dos del descenso Jorge Horacio Serna El camello, el veterano que se levanta en medio de los centrales Para concretar el empate parcial Y también de cobro de pelota detenida Luis Miguel Carabalí Y otra vez Dubán Zapata Que no se aleja de las porterías rivales Para concretar el 2 por 1